¿Qué tal? Me voy Así que No hay caso No se puede trabajar afuera Así que les voy a mostrar Un invento Acá tengo una Una mini draga Esta es la La inventé Hace unos meses atrás Ahí les voy a mostrar Funciona con Esta misma batería Que la uso para todo Y con un motorcito Parecido al que estuve usando En el río Una Una bomba eléctrica De 1100 galones Por hora Ahí les muestro Bueno, cuestión Esto se lleva acá En un pote O un tacho De 20 litros Es livianito Y se puede transportar Al río Bien Está enganchado con una goma Tiene la manguera Un interruptor Una boquilla Donde succiona El material Y un limitador De piedras grandes Entonces Nunca se tapa La manguera Con este limitador Lo interesante De este Asunto De este limitador Es que Siempre va a pasar Agua Eso es lo importante De cualquier draga Aunque se tape Con una piedra En este lugar Siempre va a seguir Corriendo agua Hacia el interior Del aparato Por eso Este tiene Una boquilla De esta manera Bueno Ahora La draga En sí Acá está La El motorcito Y este es un lugar Donde sale El agua Que estaría Chupando al motor Porque el motor Succiona de este lugar De acá Y esta es la La draga Acá hice Un tachito Que se coloca Dentro de otro De 10 litros Que es el lugar Donde va a ir El material Esto tiene Un sello De goma Un sello De goma Bastante Bastante blando Esto es todo Artículo De plomería De las bridas De los tanques De agua Todo bien selladito Entonces El motor Va al lado Y esto es De una Cacerola vieja Que tenía De aluminio Que la usé Porque entraba Justo Son inventos Pero funcionan Bien Bien Por acá Entraría El material Acá se enchufa Lo que sería La manguera Y por acá Saldría el agua De la misma bomba Sale junto Con los cables Que alimentan A la bomba Es rara No Pero funciona Bien Ponele Esta es la draga Esta es la batería Que va acá al lado Y Este es el interruptor Entonces yo acciono Chupa Suelto No chupa En un rato Les voy a mostrar Cómo Cómo está funcionando Cuál es la ventaja De De esta draga De esta mini draga La diseñé Para Para limpieza De grietas Finas O sea Primero El oro Siempre se deposita Bien abajo Bien abajo De cualquier lado De una piedra Siempre se deposita abajo El oro Es muy pesado Entonces en el río El trabajo es el siguiente En el caso De 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 poco material Sirve esta draga La ventaja La ventaja Es que Al ser un motor muy chiquito Produce la máxima succión Ya existen la draga Ya existen la draga Ya existen las dragas Que se llama Le dicen Goldsnare Que tienen el mismo principio Que las dragas con motor a explosión Que funciona con un jet Con el principio Con el principio de venturi Pero que pasa con eso Está bien La ventaja de eso Es que El goldsnare Incluso tiene una trampita Que Al mismo tiempo Que está succionando Lo está pasando Todo el material Por una trampita Funciona sin problema Pero No tiene tanta fuerza Y Bueno El trabajo No es tan eficiente En este caso Es eficiente Con un tiempo limitado O sea Hasta que este tachito Se llene Más o menos hasta acá Entonces ¿Cuál es la ventaja de esto? Que tiene Mucho más succión Que el goldsnare Y La succión En este caso Es muy importante Porque Yo he comprobado Que Es muy difícil Succionar el oro De abajo Del fondo De una grieta Por el simple hecho De que no No lo llega A atrapar Tiene que tener Mucho poder de succión Entonces Esta Esta mini dragá Lo hace Lo hace Con un Con una bomba Alimentada Con una batería Muy chiquita Y Y La máxima fuerza Como esto Está Funcionando Con la máxima potencia De esta bomba Que es una bomba Muy muy básica Que se vende Para desagotes Acá está Es muy importante De que no Chupe aire Bueno ¿Cómo hice esto? Bueno Lo hice con este sello Va apoyado Sobre este tacho De 10 litros Le hice unos broches Y no funcionaron ¿Cómo lo solucioné? Fue un quebradero de cabeza Me tomé unos mates Tranquilo Anduve pensando ¿Cómo se puede solucionar? Claro Bueno En el caso de que esto Quiera succionar por acá ¿Cuál es el problema? Acá hay un depósito de agua Que es muy chiquito Y lo que yo siempre quise hacer Es Una mini draga eléctrica Que yo pueda Ir transportándola Entonces Esta bomba Siempre tiene que estar Bien alimentada Con H2O Con agua Y el agua acá adentro Es muy Son pocos litros Este tacho de 10 litros Y Lo que le quita acá No sé Llegará a 4 litros 5 Menos Entonces Lo que es importante Es que no entre Ni una gota de aire ¿Y cómo anulé este problema? Lo anulé Con un tacho De 20 litros Donde cabe todo ¿No? Entonces ponele Este es la mini draga La mini draga Y va colocada Acá adentro Inundada con agua Hasta acá Entonces incluso acá Puedo poner la batería Acá entra el material Chupa Y por acá sale El agua Que está tirando la bomba Entonces este tacho Estaría rebalsando Agua En el momento Que está funcionando ¿No? Esto es así Entonces esta unidad Este La podría transportar Es como ir transportando Este tacho Con lleno Con agua Pero Como es para Trabajos muy Muy puntuales Ya lo he probado ¿No? Funciona muy bien Entonces al estar inundada Con agua Si esto está chupando Por la junta Esta que hice De De goma Por más que uno La quiera sellar Siempre algo va a entrar Entonces si es lo que Si quiere Que entre algo Acá dentro Es lo que va a tomar Es el agua Que está acá O sea que No importa Que entre agua Si no Si no es aire Porque el aire Es lo que hace Que Este La bomba Estaría Fallando La bomba Nunca debe chupar aire Pero en este caso Si es que Chupa algo Va a ser agua Entonces este equipo No se traba la manguera Y tampoco gasta mucha batería Entonces cuando está lleno Este tacho Lo descargo en mi plato Y lavo Material Muy concentrado Es divertido Así que bueno Ese es el El invento raro Que hice ¿Por qué raro? Porque no No vi que Que exista En internet Pero Seguramente Alguien otro Lo haya inventado También Pero Bueno No importa Siempre he pensado Que solución Le puedo dar Uno El problema Es con los motores A explosiones Que se escuchan No se debe Trabajar en los ríos Por lo general Son zonas protegidas Entonces Tienen miedo A los derrames De nafta Piensan en la polución Entonces Muchas veces La solución Es un motorcito Eléctrico Para estos trabajos Ya sea para Para una Una mini Draga eléctrica Ya sea para Un high Quanker eléctrico Son motores Que no No molestan No producen Con ruido Ni siquiera Ven Que es una Draga Es un tipo Que anda Con un Tachito Así que Bueno Ese es el Asunto Así que Vamos a probarla Bueno Tengo esta Bañadera llena Con material Y la draga Preparada Y la perra Me dice Si Está bien Bernardo Dale Vamos a probar Material De cantera Bueno Ahí Estoy sumergiendo La cámara Se puede ver La Boquilla Con su limitador Y el interruptor Es un poco Difícil Trabajar Con una mano Porque con la otra Tenemos que sostener La cámara Pero elegí Ahí la bañadera Para que se vea Bien el fondo Y se vea El trabajo Que hace la bomba Se ve Que hay Piedras Más grandes Más chicas La arena Lo succiona Sin problema Las piedras grandes Obviamente Que quedan ahí Por su limitador Que está bueno Para que no Se tapone De la manguera Y se ve Ahí El trabajo Como quedan Las piedras Adheridas Al tubo De succión A la boquilla Sin embargo La bomba Continúa trabajando Ahí se ve Como toma La arena Y ahí se van Quedando Las piedras Normalmente El trabajo Vio Como ahí Arriba Hay como una La parte De la boquilla Que está separada De la trompa Tiene Tiene Una parte Donde Sigue pasando El agua Ahí se ve El trabajo De la minidraga Y como Me va quedando Menos agua En el tacho Está succionando Bien Normalmente Yo pongo La otra mano La mano izquierda Voy sacando Corriendo las piedras Para que Trabaje Con menos Dificultad En ese caso Estoy haciendo Como un revoltijo Estoy sacando Todo lo fino De Quedando Limpio Prácticamente Solo las piedras Quedan adentro Así que Ahí Hizo buen trabajo La bombita Me quedé Sin agua Ahí voy a sacar El material Del contenedor Desacoplo La manguera Saco el tacho Saco la goma Abro la draga A ver Que pasó Donde fue El material Ahí quedaron Solo las piedras Gracias A este limitador Ahí está Voy a traer Voy a traer un plato Y lo lavamos A ver lo que pasa A ver si hay oro Vamos a ver Mirá cuánto material Que sacó En unos segundos Lo lavo bien Ahí está Quedó vacío Bueno Bueno Vamos a ver Lo que pasa Yo siempre El material Siempre verifico Viste Además Es divertido Ver Qué es lo que pasa A ver Ahí va a mover Esto es claro Es material De una cantera El agua Está fría Pero es una prueba No pasa nada No estoy todo el día Lavando oro Pero miren Las piedras Que succiona Esa mini bomba Está bueno Mirá si llega A ver Algo de oro Bueno A ver Qué pasa Está lloviendo Así que Me voy a cubrir Un poco A ver Qué sucede Sería el colmo ¿No? No Bueno No hay oro Pero la draga Funcionó A la perfección Bueno Desde el sur nevado Un saludo cordial Hasta la próxima Hora